Hola, ¿qué tal? Esperamos te encuentres muy bien. ¿Quieres mejorar tu comunicación cuando hablas en público? En este video conocerás técnicas claves de oratoria. Una buena oratoria te permite hablar en público con elocuencia, ya sea para convencer, persuadir o vender una idea. En el video de hoy vamos a responder la siguiente pregunta, ¿cómo lograr una buena comunicación? También repasaremos algunos consejos para mejorar en este aspecto. En primer lugar, debes vigilar tu tono de voz y la velocidad con la que hablas. Para esto, necesitas encontrar en qué momento agudizar tu tono y en qué momento volverlo más grave. En algunos casos, subiendo la velocidad y en otras, bajando la velocidad. Otras técnicas que puedes implementar en caso de estar ante un gran público o una cámara de video es usar ropa oscura, que contraste preferiblemente con el fondo. No apagues las luces y arremángate la camisa, ya que estos son elementos que ayudarán a que el público se centre más en tu oratoria y no tenga distracciones. En el caso de que sea una charla larga, trata de separarla por temas y que cada tema dure entre 3 a 7 minutos. En caso de ser un megatema, deja lo máximo de 15 minutos, ya que el cerebro de tu audiencia se agota en tiempos largos tratando un mismo tema. Buen humor. Siempre conectarás más con tu audiencia si cuentas un chiste o generas una acción que los haga reír, de forma auténtica y natural. De lo contrario, se verá muy forzado. Trata de generar emociones tanto positivas como negativas en las historias que cuentes. Así lograrás conectarte más con tu audiencia. Dales una herramienta para sobrevivir. Es decir, que tu público sienta que de verdad la información que les brindas es de utilidad y los ayude a mejorar en sus procesos. No es necesario aprenderte tu exposición de memoria. Simplemente léela y dominarás el tema del cual vas a hablar. Ten unas notas puntuales y deja que la adrenalina del momento te ayude a exponer con mucha más vida. Jamás grites. Solo proyecta tu voz. Esto se logra enfocando la salida del sonido hacia tu cabeza y no hacia adelante como es costumbre. De esta forma, tu voz se proyectará más. Estos fueron algunos consejos para que puedas mejorar tu oratoria, ya sea frente a un gran público, una cámara o socializando. Esperamos te sean de gran utilidad y puedas aplicarlos en el ámbito que necesites. No te pierdas nuestras cápsulas Acción Digital.